hola chicas como están vean la técnica que vamos a ver hoy una técnica que enseñe en un en vivo en instagram hace más o menos unos 15 días vamos a ver difuminados y el famoso baby boomer con esmaltado semi permanente así que vamos a necesitar colores pincel este pincel que es especial para difuminar tiene poquitos pelitos en la punta pero es un pincel recto entonces vamos a iniciar con los colores que ustedes elijan yo elegí esta gama de cuatro colores morado rosado naranja y vamos a finalizar con un amarillo neón estos colores más que todo son colores neón así que queda muy lindo el difuminado en estos tonos hay para los dos gustos ya que usted quiera finalizarla con top mate o con top coat se vale muy bien entonces observen bien los movimientos que se hacen con el pincel porque son movimientos súper chiquitos vamos como hablando el esmalte hacia abajo hacia abajo hacia la punta y si él es si el pincel se carga mucho de color simplemente lo limpian en la servitualla y continúan en el trazo donde van son como movimientos en zig zag donde usted va hacia un lateral y se devuelve va otra vez y se devuelve pero va bajando va bajando va bajando hacia la punta poco a poco esta es la primera capa así que no se preocupen por dejarla de pronto tan tan perfecta simplemente desaparecen un poco las líneas la curan en lámpara por un minuto y vuelven y hacen la segunda capa chicas a mí me gusta más la técnica de difuminar con este pincel me funciona muchísimo más que hacerla con esponja sí entonces pues es a mi parecer respeto mucho a las personas que pues de repente está si no se les facilita pero se les facilita más la esponja me parece que con esta tiene uno más el control de no untar los laterales ni untar la cutícula entonces es mucho más fácil por ejemplo a la hora de hacerla en esmalte tradicional si lo pueden hacer con espuma con esponja no lo pueden hacer con este pincel pero si se presta muchísimo mejor con esponja porque después usted puede limpiar los laterales o puede aplicar ese ese este como esa pega que se le pone alrededor al dedo para protegerlo de untarlo mucho pero de todas formas si es muchísimo más fácil hacerlo con esponja en esmalte tradicional pero en semi permanente que es el que estamos trabajando hoy esta es como se me facilita más a mí no pues ustedes ya dejarán en sus comentarios cuál les parece más fácil no la trabajo con esponja quedan como muchas muchas burbujas sobre todo a la hora de hacer el baby boomer que es cuando más lo trabaja vean que los movimientos el color que más se marca es el oscuro es como el más difícil de desaparecer entonces tengan paciencia que esta no es una técnica que como generalmente la vemos en los vídeos de instagram que son vídeos cortos y uno las ve como que son dos rondas y ya dos pasadas y ya no es una técnica que usted va se devuelve vuelve y empieza vuelve y empieza pero queda muy fina queda más bonita mejor terminada este lo voy a terminar con mate ya la curé en lámpara voy a darle voy a terminarla con top mate porque ya tengo esta otra que ya está terminada con brillo así que ustedes elegirán cuál de las dos les gusta más a mí personalmente me gusta más siempre estos difuminados me gustan más en mate voy a usar este color que es un color que normalmente se usa para francés o pueden usar un rosadito traslúcido un color nude el que ustedes quieran ahí les mostré la referencia y lo voy a llevar hasta la mitad y luego voy a aplicar en blanco estos dos tonos van a ser un poco más difícil de difuminar porque estamos hablando de un color traslúcido y un color totalmente cremoso y muy pigmentado como lo es el blanco entonces tengan paciencia a la hora de difuminar estos dos colores pero si logran hacerlo bien les queda un baby boomer muy lindo y es una técnica que nos piden bastante las clientes así que es cuestión de práctica movimientos muy rápidos y pongan su dedito pequeño en su mano a la hora de tomar el dedo de la clienta si esto les ayudará a que sirva de más equilibrio que no empiecen a hacer trazos de pronto muy largos o con movimientos muy duros para que no vayan a dañar la técnica esto es súper suavecito que se hace se va se devuelve se va se devuelve son movimientos en zig zag prácticamente hasta llegar a la punta esta es la primera capa así que no la perfección en tanto no se preocupen llévenla cúrenla en la lámpara por un minuto recuerden que el color blanco así como el negro deben curarse siempre por un minuto o los colores nude porque son más pigmentados no son más cremosos entonces lléven a la lámpara por un minuto y continúan con la segunda capa listo aplicamos ahora sí la segunda hasta la mitad de la uña ponemos nuevamente el blanco y vean los movimientos que voy a hacer acá con el pincel voy a unir los dos colores ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo de forma vertical y luego de forma horizontal suavemente sin untar los laterales del dedo suavemente estoy aquí sacando un tercer color esta también es una forma de difuminar ya cuando hayan sacado ese tercer color les va a quedar mucho más fácil difuminarlo entonces volvemos a la técnica anterior de ir volver ir volver en movimientos hacia abajo y es mucho más fácil terminar listo esto es más cuestión de observar y de practicar mucho la primera de pronto no le sale a la segunda tampoco puede que sea impaciente pero créanme que cuando ya le tenga la práctica es una técnica bonita y se usan muchas cosas por ejemplo ahorita más adelante les voy a mostrar cómo decorar una uña con difuminado o sea hacerle una decoración más pequeña dentro de la uña usted puede hacer un corazón puede hacer un cuadrado un círculo y difuminarlo por dentro y por fuera de ese círculo otro color de la uña sí entonces queda me parece a mí que es mucho más fácil manejar el pincel o un pincel pequeño a la hora de hacer un difuminado dentro de una uña o sea de una decoración más pequeña que hacerlo con una esponja si no me van a quedar burbujitas que no se me vayan a untar los lados el otro color de esmalte bueno lo que ustedes elijan entonces por eso yo pensaría que deberían acostumbrarse también si de pronto están acostumbradas con esponja acostúmbrense también a dominar esta técnica con pincel para que puedan hacer otras decoraciones más pequeñas dentro de la uña chicas este vídeo había quedado de subirlos imagínense yo hice un envío en instagram con esta técnica hace como no sé como unos 15 días y había quedado de subirlo para porque las chicas decían deja guardado el envío de aguardar el envío pero yo les digo bueno no lo voy a no lo tengo guardados porque lo voy a subir en youtube entonces si ya necesitan volver a ver la técnica la ven en youtube a esa le he terminado brillo y porque ya tenía otra con mate igualita pero con mate y me gusta más con mate así que bueno lo que les digo están los gustos de cada quien listo bueno ahora les voy a enseñar a difuminar pero de forma vertical ya no así de lado a lado sino a lo largo sí entonces llevamos estas dos vámonos a hacer la técnica de forma vertical y ésta la vamos a hacer con técnica arena o sangre listo aplicamos dos colores y esta es más fácil porque con la misma brocha del esmalte la limpiamos bien en la boquilla del frasco y empezamos a difuminar encima del otro color hacemos muy cuando ya logramos un tercer color curamos en lámpara porque está la primera capa no necesita que quede tan perfecta nos vamos a la segunda capa y en esta si nos vamos a ocupar de que quede un poco más difuminado entonces limpiamos muy bien la brocha en la boquilla del frasco empezamos a hacer trazos encima los dos colores hacemos movimientos en zig zag para lograr que los dos colores se unan más y movimientos a lo largo como barriendo el color encima del otro pero suavemente luego tomamos la brocha limpiamos esta brocha la llevamos al frasco tomamos la brocha ahora del esmalte anaranjado la limpiamos muy bien y empezamos a hacer también trazos de arriba hacia la punta hasta que logremos un tercer color bien difuminado lo curamos en lámpara este es más fácil de hacer que el otro del pincel traten de limpiar el pincel donde no hayan lanitas o pelitos inmediatamente límpiense la mano o el guante si usan guantes yo normalmente no uso guantes para decorar no soy capaz entonces vamos a sellar con con brillo o con top coat pero sin curarlo vamos a aplicar acrílico transparente esto es acrílico a polvo acrílico clear bien aplicadito que no quede ni un ni una partecita sin aplicar encima del top y ahora si lo llevan a la lámpara lo curan por un minuto o por dos según su lámpara o la capacidad que tenga luego lo sacuden con una brochita y vean cómo quedan ahí van quedando las técnicas que vamos haciendo no sé si les van gustando y les voy a enseñar ahora finalmente a decorar listo vamos a hacer aquí una decoración pequeñita pero que se está usando mucho porque las ramitas se están usando bastante y estos difuminados también así que preparen su pincel liner aquí tengo una uña pintada de blanco y voy a hacer aquí una línea dos líneas formando como un triángulo esto que estoy usando aquí se llama painting gel es un gel más espeso que no se corre cuando uno lo aplica se está donde usted lo pone cúrelo por un minuto y ahora sí cuando ya se haya curado por un minuto empiecen a rellenarlo con los colores que quieren difuminar listo estos colores son más fáciles de difuminar entre sí porque son muy parecidos son de la misma gama y no son tan oscuros el uno al otro entonces son más fáciles de difuminar pero cuando hay un color más oscuro es más difícil pero se puede listo cuando ya tienen la primera capa llévenlo a la lámpara la cura y vamos para la segunda con un pincel liner ponemos los colores porque ya estamos manejando como una partecita más pequeña de la uña no entonces para no salirnos de la línea negra vamos a usar en el primer color un liner ya después los otros dos colores y lo pueden aplicar con la misma brocha del esmalte entonces difuminen bien cubran en lámpara y luego le dan el acabado que quieren si lo quieren terminar con brillo o lo quieren terminar con mate antes de hacer la decoración con painting gel porque el painting gel si no se no se sella con ninguno yo aquí le voy a dar un acabado mate porque me gusta más el mate ya les había dicho que con difuminados pues me gusta más entonces ahora con painting gel negro voy a hacer una ramita este sí se puede dejar sin sellar porque recuerden que el painting gel tiene su propio brillo su durabilidad no necesita que o el top coat o el top mate lo 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 sellen entonces hagan una ramita con un pincel liner muy finito porque la idea de hacer esta ramita chicas es que el pincel liner que estén usando sea súper fino porque se ve muy feo hacer una ramita o cualquier decoración que sea muy delgadita hacerla con un pincel muy grueso se va a ver como muy muy ordinaria la el dibujo la decoración que estén haciendo entonces cuando ya tengan terminada la ramita curan el lámpara por un minuto un minuto y elijan un pincel que no les sirva que esté viejo bien despelucado para que hagan esta técnica de los punticos así que aquí tengo uno que entre más lo dañe mejor queda y lo vamos a juntar las puntas de painting gel negro las descargan y con solo las puntitas del pincel o sea suavemente toquecitos y lo curan por un minuto y esta era la decoración que quería enseñarles así que chicas aquí les dejo el vídeo que les había prometido espero que les haya gustado comenten aquí les muestro otra otra uñita que hice también con esta técnica comenten cómo les pareció cuál de todas las uñas les les gustó y compartan este vídeo suscríbanse a las personas nuevas que me están viendo hoy por primera vez y nos vemos en un próximo tutorial